El tiempo también es noticia con Isidro Cano Luna, Isidro Cano Luna. ¿Qué tal? Qué gusto saludarles en este viernes 19 de febrero de 2021. Reciban un afectuoso saludo de Isidro Cano Luna a través de esta subpágina, El Tiempo También Es Noticia. El frente frío seguía observándose esta madrugada sobre el centro del Golfo de México y la sonda de Campeche, pero todavía persiste una moderada pendiente barométrica o desnivel de presiones atmosféricas hacia las costas de Veracruz, provocada por la amplia masa de aire polar que continúa ocupando el sur de Canadá y gran parte de los Estados Unidos. Este hecho sigue propiciando evento de norte con rachas fuertes en regiones litorales, por lo que la navegación marítima menor debe seguir suspendida por lo menos hasta mañana. Además, persiste cielo nublado con condiciones para lluvias y el ambiente persistirá de fresco a frío. Será a partir del domingo 21 cuando las temperaturas empiecen a incrementarse con disminución de nubosidad en el territorio veracruzano debido al establecimiento de un nuevo canal de baja presión atmosférica desde el sur de los Estados Unidos hasta el centro de México. Por otra parte, para el lunes 22 estará ingresando al noroeste del Golfo de México otro frente frío del cual les mantendré oportunamente informados. En el pronóstico atmosférico para el estado de Veracruz durante este viernes 19 de febrero de 2021, en el norte de la entidad, un viernes frío, Tuxpan, Poza Rica, 16 grados en máxima, Martínez de la Torre, 14 grados, La Pacoyan, 13 grados, San Rafael, 15 grados, Papantla, 14 grados, nublado a medio nublado, con ambiente frío, aisladas lluvias. El sábado y domingo comienza la gradual recuperación de las temperaturas, viento del norte y noroeste en 35 a 45 kilómetros por hora, con rachas en 50 kilómetros por hora, decreciendo gradualmente. En la región de las altas montañas, un viernes frío, en Orizaba, 11 grados, Córdoba, 14 grados, Huatusco, 12 grados, Portín, 13 grados, Coscomatepec, 12 grados, nublado, lluvias, nieblas, frío. Sobre todo el domingo, gradual recuperación de la temperatura, con menos nubosidad, viento del este y sureste en 20 a 30 kilómetros por hora. En la región capital, Jalapa, 12 grados, Coatepec, 13 grados, Banderilla, 10 grados, Enjico, 12 grados, Teocelo, 13 grados, Cozautlán, 12 grados, nublado, lluvias, nieblas, frío. El domingo se recuperará gradualmente la temperatura, con disminución de nubosidad, viento del norte y noreste en 20 a 30 kilómetros por hora, variando al este y sureste con igual velocidad. El pronóstico en Las Vigas, 11 grados, Perote, 11 grados, Alto Tonga, 7 grados. En estas regiones se prevén heladas al amanecer, y notablemente frío, con temperaturas en 2 y 3 grados sobre cero. En la costa norte-centro, Tecolutla y Nautla, 16 grados, Laguna Verde y Playa Villarrica, 18 grados, Chachalacas, Cardel y La Antigua, 19 grados. En Tecolutla y Nautla, mayormente nublado, con algunas lluvias. En el resto de la región, nublado a medio nublado, con ambiente de templado a fresco. Para el domingo, aumento de temperaturas, viento del norte y noroeste en 35 a 45 kilómetros por hora, con rachas en 50 a 55 kilómetros por hora. En la costa central, Puerto de Veracruz, Boca del Río, Medellín, 19 grados. Nublado a medio nublado, con ambiente de fresco atemplado. Para el domingo, aumentará la temperatura. En la región de Alvarado, se prevén algunas lluvias nocturnas, con temperatura en 19 grados. Viento del norte, en 40 a 50 kilómetros por hora, y rachas en 55 y 60 kilómetros por hora, decreciendo gradualmente. Cuenca del Papaloapan, Tierra Blanca, 21 grados. Cozamaloapan, 19 grados. Otatitlán y Tres Valles, 20 grados. Nublado, con algunas lluvias. Ambiente de templado a fresco. El domingo estará caluroso. Viento del noreste, en 35 a 45 kilómetros por hora, con rachas en 50 kilómetros por hora, decreciendo. Tlacotalpan, 19 grados. Ángelé, recabada, 18 grados. Lerdo de Tejada y Saltabarranca, 19 grados. Nublado, lluvias, con ambiente de fresco a frío. Para el domingo, aumentará la temperatura. Viento del norte, en 40 a 50 kilómetros por hora, con rachas en 60 kilómetros por hora, decreciendo gradualmente. En la región de los Tuxtlas, Catemaco, Santiago y San Andrés Tuxtla, 17 grados. En Sontecomapan, 19 grados. Nublado, lluvias, nieblas, frío. El domingo, se recuperará la temperatura, con menos nubosidad. Para hoy, viento del norte, en 40 a 50 kilómetros por hora. Y rachas fuertes, en 60 a 70 kilómetros por hora, en la línea de costa. Y en la región sur de Veracruz, Coatzacoalcos, 22 grados. Minatitlán, 21 grados. Acayucan, 20 grados. Nanchital, 21 grados. Las Chuapas, 22 grados. Nublado, lluvias, ambiente de fresco a frío. El fin de semana, seguirán los nublados, con escasa recuperación de temperaturas. Para hoy, viento del norte y noreste, 45 a 55 kilómetros por hora. Y rachas fuertes, en 65 a 75 kilómetros por hora. Reciban un afectuoso saludo de Isidro Cano Luna en este viernes, 19 de febrero de 2021. Recordándoles que el tiempo también es noticia.